Buenas noches, esta probablemente sea la última noche de este mes, del mes de agosto del año 2011 que hago una grabación de noche aquí en Margarita, ya que mañana a las 8 y 45 pm debo de estar volando hacia Caracas, la capital donde nací, o sea, que dentro de 24 horas ya estaré en mi casa, en Caracas, a esta hora, mañana, porque así ya van a ser las 10 de la noche o, bueno, no en la casa, sino llegando a la casa, a Caracas, lo más seguro que esté Maiketía o qué sé yo me despido de ustedes, gracias a la presentación de Tommy Hilfinger y de Skitcher, buenas noches